Hoy nos juntamos a comer con mi novio y hace días que venimos con ganas de comer una buena fuente de milanesa con fideos y debo decir que el resultado fue excelente. Arrancamos haciendo la masa que tiene harina, huevos, un poquito de sal, la vas a amasar hasta que esté así de hermosa. Dejala descansar unos 20 minutos para poder estirarla mejor y la vas a estirar lo más finita que se pueda. La vas a enharinar bien y después la enrollas así de esta manera para cortar los fideos del grosor que más te guste. Una vez que los tenés listos, los dejas ahí a un costadito y te vas a arrancar a hacer la salsa que es una verdadera bomba. Te vas a dorar el jamón con un poquito de aceite de oliva, lo sacás, ahí mismo agregás manteca, harina y esto lo vas a incorporar bien, lo dejas cocinar unos 2 minutitos y después vas a ir agregando la leche para que te quede una salsa blanca. Sal, pimienta y si la hacemos, la hacemos bien, le agregamos 4 quesos junto con el jamón, un poquito más de leche, cibulet. Te tiene que quedar así, con esta textura, no, no, estaba riquísima. Y como si esto fuese poco, milanesas fritas de peseto ahí vuelta y vuelta, pico de colesterol, ya te siento. También te albís los fideos en agua con sal por unos minutos, andá fijándote porque depende del grosor de tus fideos. Yo los dejé más o menos 5 o 6 minutos, los pasé todos una fuente ahí con la salsa, un poquito de cibulet por encima y no, 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 lo rico que estaba esto. Ahí tenés la milanesa bien doradita y bueno, fue potente el tenedorazo de fideos. Vamos a probar los fideos. Están muy buenos.